Para toda la raza que en esta noche no ha bailado, los invitamos a bailar para los chajales de Exploraz. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Vamos, solera! ¡Vamos, solera! ¡Como tú sabes! ¡Abrimos las piernas! Esta no me sale de la montaña que solo quiere comer su caraña, ella está lista para la cama, guarda tu bota para la mañana. Esta no me sale de la montaña que solo quiere comer su caraña, ella está lista para la cama, guarda tu bota para la mañana. ¡Ay! 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 ¡Y guarda tu bota! ¡Y la bathroom! ¡Vamos, solera! ¡Ay, Ay Andclassuela! ¡Y la produce! ¡Vamos para las chicas de la colonia San Francisco Combatres! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Mam doubling! ¡Vamos las chicas de la colonia San Francisco Ambani! ¡Vamos, vamos bailando! ¡Vamos, vamos bailando! Esta no es pan, es la pereza, yo solo quiero comer su caraña Y ya está lista para la cama, guarda tu potra para la mañana Esta no es pan, es la pereza, yo solo quiero comer su caraña Y ya está lista para la cama, guarda tu potra para la mañana ¡Ay, pobrecita, viespa! ¡Ay, pobrecita, viespa! Esta no es pan, es la pereza, yo solo quiero comer su caraña Y ya está lista para la cama, guarda tu potra para la mañana Esta no es pan, es la pereza, yo solo quiero comer su caraña Y ya está lista para la cama, guarda tu potra para la mañana ¡Ay, pobrecita, viespa! 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 Y ya está lista para la cama, guarda tu potra para la mañana Esta no es pan, es la pereza, yo solo quiero comer su caraña Esta no es pan, es la pereza, yo solo quiero comer su caraña ¡Ay, pobrecita, viespa! Trei Trei Tาน T Gracias.